Con el fin de que los usuarios de los taxis sepan cuánto van a gastar si viajan a los barrios periféricos, existen tarifas fijas, según ha informado Miguel Ruano, presidente de Autacor. Lo mismo ocurre con Medina Zahara, donde, según ha denunciado Ruano, existe un servicio lanzadera de autobús completamente desbordado y donde los taxistas, por prohibición del director del conjunto, no pueden operar. Son colas interminables que están sufriendo los turistas esperando ese autobús que está desbordado y que hemos pedido, pues por activa y por pasiva, que se nos permita ir en el taxi, llevar en el taxi, por un módico precio de servicio mínimo, 3,92 euros, tarifa que está regulada por el ayuntamiento, desde el museo al acceso, la parte de arriba al conjunto arqueológico, pero hasta ahora mismo tenemos el inconveniente de que no nos lo permite el director del conjunto arqueológico, sí se lo permite a una empresa privada como es Bravo, pero no se lo permite al servicio público del taxi. Bueno, estamos ahí trabajando con la consejería y con el ayuntamiento para que es una situación injusta y discriminatoria y competencia desleal, que también está muy de moda, con el servicio del taxi y con el usuario de un servicio público, en detrimento de otro servicio público, el estatus, y vamos a trabajar en ello. Pedro García ha recordado la valoración de los usuarios a los taxis cordobeses, que es la más alta de Andalucía. Además ha mostrado su apoyo al sector frente al intrusismo y la competencia desleal de las VTC. Queríamos mostrar nuestro apoyo al servicio de taxi tradicional, a lo que siempre hemos tenido en Córdoba, que tantas buenas y gratificantes noticias nos ha dado a lo largo de los años, que ya son muchísimos, y que, bueno, en la medida de lo posible vamos a intentar, por todos los medios, que estas multinacionales no se instalen en la ciudad de Córdoba, sabiendo que desde el punto de vista legal y desde el punto de vista administrativo y todo lo que podamos utilizar en este sentido va a ser complejo, complicado y que ya lleva siendo una batalla que ya los taxistas en nuestro país llevan dando muchísimos años. Buenas noticias en este sentido para el sector del taxi y es que el Gobierno prevé aprobar mañana viernes en el Consejo de Ministros un decreto que compensará a los taxistas a costa de las VTC.